Música Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la Vida Ese es el recuerdo que algunos tienen de la Quebrada La Grande en el municipio Toro al norte del Valle del Cauca El panorama que vemos por estos días es desalentador y aunque parte de la situación es producto del fenómeno del niño algunos habitantes de la zona también son responsables por su falta de conciencia ambiental Muchas de las personas que tenían terrenos pequeños en la parte plana se han ido a la ladera y han talado muchos árboles para poder crear los cultivos Al crear los cultivos ellos necesitan agua para poder regarlos y entonces han desviado muchos pequeños espacios de agua para ellos poder vivir Entonces es una problemática que nosotros estamos tratando de volver a solucionar el aislamiento de los terrenos la reforestación, la compra de predios para que finalmente este recurso tan importante vuelva a bajar por estas quebradas La administración municipal ha empezado a generar procesos de concienciación ciudadana ligadas a la conservación de los recursos naturales y a la disminución del riesgo de las comunidades por eso convocó a diversas instituciones para trabajar por la recuperación de esta quebrada Hoy estamos haciendo una jornada de recolección de inservibles en la quebrada La Grande con los estudiantes de los grados 10 y 11 del colegio Fray José Boquín Escobar con los miembros de la policía nacional con los organismos de socorro con funcionarios de la alcaldía y con alguna población civil que nos ha acompañado porque realmente hemos visto la necesidad de impactar socialmente, ecológicamente impactar en seguridad, impactar en otros aspectos que realmente van a permitir que este municipio esté junto y que entre todos podamos reconstruir lo que nosotros hemos perdido La CBC se vinculó a esta actividad para apoyar los procesos de educación ambiental y dar a conocer cuáles pueden ser los impactos del mal manejo de los residuos sólidos Las personas no tenemos esa cultura de la disposición adecuada de nuestros residuos entonces los vamos arrojando allí al lecho del río y esto además de que genera un entorno ambiental y una vista muy complicada por lo feo que se ve para el ambiente también tiene un tema de riesgo implícito que es la acumulación de residuos sólidos en tiempo de lluvia pues nos va a generar represas y más adelante puede generar emergencias en las zonas que están más abajo de la quebrada Los jóvenes se sienten comprometidos con estos trabajos ambientales y saben que deben ser responsables de sus actuaciones por eso participan en estos procesos con entusiasmo Bueno, los muchachos muy responsables han participado dentro de este proceso vemos que con mucho amor debemos seguir concientizando a nuestra juventud es un trabajo que también debemos hacer con los niños porque finalmente si comenzamos desde edades tempranas a hacer concientización los muchachos en un futuro van a ser transmisores de estas ideas que nos van a permitir fortalecer unas jornadas que nos permitan ser amigables con el medio ambiente La alcaldía fue y nos invitó para que como desarrolláramos esto también pagaríamos labor social ya hemos hecho algunas actividades como allá en el Chanco que fuimos a los tanques para provenir el Zika para mirar a los tanques a ver si tenían larvas o algo así Nosotros estamos aquí porque a nosotros nos gusta el medio ambiente y queremos mejorar cada día más Si desea conocer más sobre la jornada de limpieza en la quebrada La Grande de Toro comuníquese al teléfono 2290010 de la CBC en la Unión La palma de cera es el árbol nacional de Colombia hábitat de muchas especies en riesgo de extinción por eso esta Semana Santa no compre, no venda ni corte una sola palma de cera y denuncia cualquier acto contra esta especie En esta Semana Santa, yo cuido la palma de cera Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CBC Conéctese con nosotros al correo electrónico cuentosverdes.gov.co y a cuentosverdes.com o escríbanos a la carrera 56 número 1136 edificio de la CBC en Santiago de Cali Cuentos Verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la vida